¡Sí! ¡Aquí está con el caballero! ¡Venga, adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Llayu! ¿Te llamas taxi? Estamos en el lunch time Si, que le vas a echar colita a eso ¿Para qué? Para que sea más presión ¡Macho! Vamos a volver a ver más ¿Estamos en qué? Tengo lunch time No lo supo decir el más Ah, se boto ahí Se boto ahí Para servirle a hacer máscara Señor, ¿se trabaja aquí? Muchacho, muchacho, ¿se trabaja aquí? Es que quiero saber ¿Cómo sale en Instagram? Es que me da ahí como Logan Paul Logan Paul, ok Aprovecho muchachos Aprovecho ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es? No es. Mejorito el pincho. Sí. Entonces, ¿qué hay que conseguir? Doscientos. 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 Seis cuantos más. Seis cuantos más. Seis cuantos más. Hay que distribuirlo mejor. Hayan dos. ¿Y por qué no jugamos de este mejor? No hombre, hay que conseguir peluches. Pero, ¿cuál peluche es el que...? Cualquiera de los tres peluches. Bueno, bueno, dele, 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 dele. ¿Vos estos dos? Tengan, tengan, tengan. En que buscanla. Yo estos dos. Yo estos dos. Está difícil eso, hermano. Ya sabemos, está difícil. ¿Vos estos dos? Vamos, nos repartimos este. Agalé, gale. ¿Viste? Pero rápido, rápido. Agalé, gale. Agalé, gale. Cuatro combos. ¿Cuatro combos? Cuatro combos para comprar tres choices y una bolita de chocolate. Voy a meter la mano. Y esa mano con el dedo quebrado. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro combos? Cuatro combos para... Ni mierda, ma. Para tres choices. ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! Hago un paréntesis para decir que los seguratas siempre cagándose en todo. Juzgándonos por tener tablas. Por ser jóvenes. Pero bueno, ni modo. Ya no se puede hacer nada. Así está la sociedad hoy en día. ¡No salió! 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 ¡No salió!